Era hace una vez una bruja malvada que tenía muy malas intenciones. Quería conseguir que los niños tirasen basura en la calle y ensuciaran todo, porque cuanto más basura tirasen, más fuerte y poderosa sería ella. La bruja tenía claros sus objetivos. Con su fuerza y sus poderes se apropiaría del planeta para transformarlo en un lugar oscuro, feo y lleno de basura. La bruja, deseando hacer el mal, poco a poco convirtió los bosques en lugares oscuros sin árboles ni río. Las ciudades cada vez eran más feas, los animales desaparecieron del mundo y dejó de haber comida para las personas. El mundo se llenó de basura y la bruja lo convirtió todo en un lugar en el que no se podía vivir. Un día un pájaro gigante de otro planeta vio que la tierra estaba contaminada. Este volvió a su planeta para que todos vieran lo que estaba pasando. Allí todo el mundo cuidaba las playas, los bosques o los ríos y respetaba los animales y las personas. Cuando contó su planeta la tragedia, todos los habitantes se reunieron para buscar un plan. Fue difícil, pero finalmente el pájaro consiguió derrotar a la bruja basurera y todo empezó a ser como antes.